¿Qué es la canción popular alemana? Y que no pudieron reunirse porque el agua que los separaba era demasiado profunda. Esta canción fue usada por Franz Lejar en La Viuda Alegre, con otra aplicación y constituye un área notable de diálogo entre los personajes principales. Y como no me da para componer, pero hago una interpretación. El agua esa que separa al príncipe y la princesa es superada por la diplomacia que ayuda a comunicar a los pueblos y a pasar por encima del agua que los separa. La historia de la diplomacia es muy antigua y tiene un momento notable entre las relaciones entre las ciudades y estados. Allí ya se practica el deus legaciones, o sea el derecho de enviar representantes y de recibirlos. La comunidad internacional va evolucionando hacia la aparición de estados soberanos, lógicamente en el grupo núcleo que es el continente europeo. Este proceso cristaliza en 1648 con la paz de Befalia y llegamos a un sistema universal de estados soberanos que lógicamente se extiende al resto del mundo de América, hacia el continente europeo. Como bien señaló mi antecesor, el Congreso de Viena en 1815, que según dice el historiador y tratadista Adam Samioitsky, es el antecedente de cuanto va a suceder más tarde en el mundo hasta prácticamente en los trotillas, establece este principio rector que es el de la igualdad jurídica de los estados. Estas normas, pocas normas de protocolo que dicta el Congreso de Viena, en las que van siguiendo, son actuadas por los servicios de protocolo de cada estado. Nuestro país, esto es la Dirección Nacional de Ceremonial, pero me parecía más interesante que hablar de lo que se hace en la actualidad, comparar con distintos sistemas. Entonces, vamos al manual de protocolo de Naciones Unidas. Y el manual de protocolo empieza con una introducción bastante interesante, que dice que mucho de lo que está escrito en las páginas siguientes ha sido recopilado a través de un trabajo de muchos años, por la experiencia práctica y el sentido común, aplicado con éxito en las Naciones Unidas desde su creación. Y yo creo que acá hay tres notas importantes para todo aquel que quiera ejercitarse en este ministerio, y que es que primero son experiencias de varios años, son experiencias prácticas y usadas con sentido común. Todos sabemos lo que dice Oscar Wilde al respecto, y la experiencia no hace sino verificar que es uno de los menos comunes de los sentidos. Creo que una dirección de protocolo no es de una necesidad imperiosa, o sea, no hay un deber ser. No sé qué podemos imaginar, porque me parece necesario, o para alargar la imaginación, podemos imaginar estados sin servicios de protocolo. Lo que pasa es que alguien va a tener que hacer esto, y alguien va a tener que hacerlo, y hacerlo de acuerdo a las normas, que están establecidas por casi un consenso tácito, entre los distintos estados. Podríamos también imaginar que lleguemos a una autoridad política mundial, la encíclica del Papa Benedicto XVI, publicada en el año 2009, Caritas in Veritate, pareciera preconizar una autoridad política mundial. Si llegáramos a esto, no sé si lo veremos en nuestros días, pero se acabarían los estados nacionales, y como consecuencia se acabarían los protocolos, con lo cual quedaríamos todos fuera de combate. Pero ese es un trabajo, menos del que tenemos hoy día. Pero ese estado nacional, de algún modo, va a tener que organizar una serie de cosas adintra, bien, dejando de lado, como diría Bertrand de Juvenel, las cosas que podrían pasar en el futuro, vamos a centrarnos en qué hace normalmente todo servicio de protocolo. Podemos ver las experiencias de cada uno haya contado a lo largo de la carrera, y hay un común denominador. Bueno, preferí, para evitar todo riesgo, fijarme en el organigrama de un protocolo de un estado como el Reino de Bélgica, con tres comunidades idiomáticas en su interior, la francófona, la nervandófona y la carmanófona, y con un admirable sentido práctico. Y cuando veo el organigrama de ese servicio de protocolo, es un tati-mutandi exactamente a lo que hacen todos los protocolos. Hay un jefe de protocolo, y este jefe de protocolo se ocupa, a través de distintos servicios, de un apartado que es privilegios en unidades. O sea, los privilegios que tanto por las leyes nacionales en aplicación de las convenciones de Viena, otorga a los agentes que se han recibido. Estos implican franquicias, exenciones impositivas, chapas para cuerpo diplomático y cuerpo consular, y otros privilegios. Tiene otra sección, que es embajadas y consulados, se ocupa de cartas credenciales, tanto su expedición como la presentación de cartas de embajadores extranjeros, la concesión del placer, de execuato, las acreditaciones, la guía diplomática. Otra de las secciones es consules honorarios, lógicamente sin los privilegios y monedades de los anteriores. Bien, hay otro sector que es visitas de Estado, visitas del jefe de Estado al exterior, el ceremonial, la seguridad externa, y las visitas de Estado que se reciben en el país. En este caso, como en otros, tienen que, como bien decía mi antecesor, son de aplicación en nuestro país las normas de precedencia que establecen nuestros secretos. Las visitas de trabajo, los pedidos para aportación de armas, frecuencias de radio, etcétera, etcétera, son todas materias que entran dentro de este sector. Hay una cuestión sobre seguridad del cuerpo diplomático, salón VIP del aeropuerto, parque en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Luego, el protocolo belga tiene la gerencia del Palacio de Gmont, no es de nuestro caso, pero sí ocuparnos del Palacio de San Martín, sede de nuestra Cancillería, que de algún modo se ha transformado en un pequeño centro de conferencias y suele ser atribución del Ministerio de Relación, de la Dirección Nacional de Ceremonial, ocuparse de esto. Está también la expedición de pasaportes diplomáticos, pasaportes oficiales y también un servicio de las órdenes. Nuestro país tiene establecido por ley dos órdenes, que son la Orden del Libertador y la Orden de Mayo. El Jefe del Estado es el gran maestro de las dos órdenes y estas se pueden conceder exclusivamente a extranjeros. Ha habido algunos casos discutidos y discutibles sobre concesión a, creo recordar que a algún eclesiástico argentino, pero se dijo en esa oportunidad o se escribió en esa oportunidad que era ciudadano del Vaticano, del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo cual no era argentino. Bien, el mantener los archivos de esas órdenes. O sea, ese protocolo, entonces, vuelvo a decir, y quizá Néstor, disculpa que ya no se parezca un poco iconoclasta, pero mi idea y mi experiencia es que no hay unas normas inmutables que caen o del cielo o de nuestras leyes, para el caso es lo mismo, en esta materia. Lo que hay es lo que hemos acordado, por ejemplo, en la Convención de Viena y otra serie de arreglos entre Estados, por ejemplo, dentro del Mercosur, tenemos algunas normas también en materia de protocolos sobre cuál es el orden para la colocación de los jefes de Estado, las banderas y demás. Pero eso es por acuerdo, y el acuerdo que se ha hecho se puede deshacer, pero mientras tanto están vigentes. Pero hay tres características, en mi modo de ver que siempre tiene que tener un protocolo, cualquiera sea el contenido que se ponga. Y en esto me molesta mucho, si a algún periodista le pido disculpas, me molesta mucho la reacción que tienen a veces algunos que escriben en los diarios, con cierto regocijo cuando dicen que ya sea el Santo Padre o la Reina Tabla o el Príncipe Cuar, ha saltado el protocolo. No existe eso, es decir, a mí me parece que no existe. Existe una cosa que quizá está hecha a dusum, no Delfini, sino a dusum periodistas, que es darles materia de recocijo. Pero no existe eso de saltarse el protocolo, existe no hacer algunas cosas o hacerlas de otro modo, pero no hay eso. Un protocolo, entonces, en mi modo de ver, son estas cosas que hemos acordado, estas cosas que, como decía alguien, se han hecho siempre y de todas partes. Pero este protocolo tiene tres notas, que cualquiera sea su contenido han de actuarse, que son la uniformidad, la constancia y la previsibilidad. Uniformidad porque se han de aplicar a todos, en el caso de la... cuando aplicamos la obligación de recibir, a todos los Estados acreditados en nuestro. previsible, porque no puede cambiar en semanas. Es decir, quienes llegan a nuestro país, las embajadas acreditadas, etc., tienen que saber a qué atenerse. Cuando Naciones Unidas escribe un manual de protocolo, ese manual de protocolo se supone que tiene una vigencia, de una duración no de meses, ni de años, sino un poco más. Y lo mismo debería ser en el caso de un servicio de protocolo que, volviendo a lo anterior, fuera previsible, constante y uniforme. Creo que esas tres notas que se aplicaron con las normas que se dicten, deberían de el protocolo que sea un servicio que hiciera eso. O sea, servir para este entendimiento entre los pueblos, para mejorar las relaciones internacionales, y que pudieran todos saltar felizmente el agua esa que separó a los dos hijos de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.